Arriba la pelota a Villalba, nunca bajó, además llegó justo Martínez para cerrar. Viene del centro al punto penal, quedó la pelota en el área, no pudo luego Alonso. Rabeca al suelo, se tiró pero no llegó, es de Kuti. Se viene Kuti con todo, Vangueses va por el medio, sigue Kuti, pase para Vangueses, control, termina jugando, aquí lo tiene Aranda, gol, gol de Villa Española, el tiki Alan Aranda, un ataque rapidísimo, fulminante del conjunto de Villa Española, se la llevó Kuti, pase al medio, Vangueses le dijo, tomá y asilo, Aranda que no perdonó, es el 2 a 0, casi 20, duplica la diferencia a su favor, Villa Española frente a Uruguay Montevideo. El primer gol tuvo la espectacularidad de una jugada acrobática, con la definición de chilena de González, y en este tiene la brillantez de que siempre hubo un pase más, una jugada netamente colectiva, con tres hombres de Villa Española atacando, cuando había quedado uno solo, de Uruguay Montevideo.